Si podría, apelando a su recuerdo, solamente si usted recuerda, sobre el señor Gustavo Andrés Gorrique de Mbogen, en ese tiempo que trabajaba para la revista Careta, ¿podría precisarnos cuándo y en qué fecha tomó conocimiento de su detención? Sí. Durante una conferencia con la prensa internacional, el señor Gorrique asistió como representante de una agencia noticiosa internacional, no como periodista de la revista, y ahí tomó conocimiento cuando hace uso de la palabra. ¿Se recuerda qué fecha fue, más o menos después del 5 de abril? Fue aproximadamente el 7 u 8 de abril. 7 u 8. Correcto. Había convocado una conferencia para la prensa internacional. Después del 5 de abril de 1992, ¿usted tiene conocimiento por información del señor Montesinos si se cambiaron algunas leyes de servicio de inteligencia?